Muy buenas, aquí Snowflake en un gameplay de Orion Prelude y estamos aquí defendiendo la base, ya está en la cuarta etapa creo que es esta. Es una especie de Halo contra dinosaurio más raro, con armas del futuro y autos y todo como ven acá. Tienes pocos son, toma, 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 toma. Aparecen todos los tipos de dinosaurios, hasta los que vuelan y te llevan hasta allá arriba y te tiran ahí, hay uno. ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí. Esos chiquititos son de lo peor, son, porque es más difícil de pegarle. No, no. Corre, corre. No, me mataron. Ayuda. Ah, mi compañero también lo mataron. No, está re lejos, vamos a morir antes de que alguien nos rescate. No, no mataron. Y tiene algunas cosas ahí que están mal también, como los botones, por ejemplo, de... Para saber... ¿Por acá puedo salir? Sí. Para saber cuáles son... A ver, vamos a agarrar esto. Con cuál se usan las cosas y eso, está en... Tiene foro, te muestra pero con los botones del... Del joysting. Toma, toma, toma. Ven acá. Toma, esas chiquititas son... Un problema, son... Re difícil de matarlo. Ah, se recalentó el arma. Allá queda uno. Eeeeh... Con la E, agarrar las cosas, interactuar con todo. Y con... Ahí. Vamos por acá. No, no. Ahí. Tiene que manejar solo con la W. Y después lo va dirigiendo con el mago. Ahí empieza a llover ahora. Ahí sí me... Opa. Vamos, vamos. Ahí. Está este, que tiene el arma arriba. También está... Hay un tanque. Está muy bueno. Hay un robot, que vos te podés subir, tipo... Es... Es... Como un... Es que... Es que... Es... Un esqueleto así, viste. Te pone tiramisiles. Ese está buenazo, está. Acá comprar las armas. No hay muchas cosas que digamos... A ver... Ah, acá. Granada. Oh. ¿Esto cuánto sale? 15.000. 4.000 tengo. No más. Esto te dan por matar... A los... Dinosaurios. Si le pegan la cabeza, le sacan mucho más. Le explota la cabeza. No. ¿Y ese? Salto menos. Ni salto. Salto... Salto... No salto nada. Uh. Toma, toma, toma. Ahí. Te ayudo, compañero. Toma, toma. Eh, esta... Esta le pego a toda la voya, así que... Por... Errar bala no va a ser. Mirá, mirá, mirá. Ahí está el chiquitito este. Que me terminan matando los chiquititos estos. No me matan los grandes, pero sí los chiquititos. Toma, toma. No. Estos cositos me rompen. Toma. Ahí va. Al menos te sirve la escopeta esta para matarlo... A lo chiquito eso. ¿Cuándo tengo crédito? 2.900. A ver si es eso. Sí, 2.900. La espada salía... 20.000. Debe estar muy buena para que salga 20.000. Apá. Argument. ¿Y esto qué es? ¿Qué, qué, qué, qué hace acá? Acá capaz de... No, no, no. No compré nada. Quiero la espada. Voy a juntar para la espada. Ahí capaz habrá comprado el loquito... El cohete ese para volar. Ahí viene otra. Supongo que vendrán de acá. Aunque la arma, aunque sean escopetas o lo que sea, suenan todas iguales, ¿no? Como si fueran una especie de láser o algo así. ¿A quién se le habrá ocurrido poner una especie de halo con... Ahí vienen, ahí vienen. Hay diferentes tipos. Este, por ejemplo, te tira... Toma, toma, toma. Ese te tira ácido. ¡Uh! Lo maté así nomás. Con la otra arma que tenía antes me demoraba. Demoraba una cantidad. No, 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 no. No, me mataron. Mataron, no importa. Ven acá, ven acá, ven acá. Ah, ahí. Gracias. Ey, mi escopeta. Acá está. Porque vos mu... Ah, sí, como este tipo. Ven acá. Ayudo. Si morir, a veces deja el arma y algunos compran... Buenaza arma compran. Y la puede agarrar bien de bien. Mirá, ahí, viste. Ahí hay como una especie de jefa o algo así. Que viene un tricerapto. Oh, 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 oh. Oh. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ah, no, 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 no. Salí acá, salí acá. Buena, buena. Sí, vení. En la cabeza les hace mucho más daño. En que, bueno, en realidad si le hace... No, no, no. Si le hace mucho más daño, él va por vos. Loli. Bye. Me hubiera quedado ahí arriba. Me hubiera dejado arriba. Espera, con la gente quiero granada. Tomá. Granada. Debe de lo matar. Maté a los bichitos, al menos. Oh. Tomá. Que se creía que me iba a matar. Bueno, estamos aquí de vuelta y se hizo de noche. Y de noche lloviendo encima. Ya cuando llueve ya no ve nadie. De noche menos todavía. Que se meten los dinosaurios, se meten entre medio de la hierba ahí. Y de los yuyos y eso. Y ni lo ves. Ahí mataron a uno. Ahí sí llego antes. Vamos, vamos, vamos. Te vas para el lado equivocado. ¿O? 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 No, no llego. Se muere antes. Estoy muy lejos. Está, se muero. No sé que de rato aparece la cámara lenta esta. Para todo el grupo, cada vez que muere uno, creo, o algo así. Te sirve bastante a veces y a veces no. Viste ahí, esas luces son las armas de los demás jugadores que han muerto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si tienen bala. No, esta no tiene. ¿Y esta? Bueno, me quedo con esa otra para después ponerle bala. No la precisa andar comprando. Ahí, mira. Ahí, ahí. ¡Oh, no, 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 no! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡Opa, opa! Que me di un lagazo ahí. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Viene más! Vamos a estos chiquititos que... Estos chiquititos son de lo peor. Toma. Ahí va. Te vienen 3 o 4 de esos chiquititos y morí. A ver. Sí, vamos para atrás. ¡Vamos! Que tenemos el coso este. Retun. Regresa a la base. ¡Suga, suga, suga, suga! Voy a esperar a ver si se puede alguien más. Ahí va. Pero nada, solo se pueden subir 3. Lo dejamos a uno nomás. No veo nada, ¿no? Ahí va. Ahí viene. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Qué le pasó? Ahí. Maté a todos, he hecho. Ah, no llega, no llega el arma ahí. Ah, se recalentó, encima. Matalo, 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 que me rompe el auto. Voy yo nomás. ¿Y eso? ¿Y esto? Parece un pescado. ¡Fa! Muy rápido para mí. Dejalo nomás. Voy a chocar con todos lados. Con el auto aquí, que va de revés despacio. Choco por todos lados. Murade... Iten... ¡Opa! ¿Qué pasó? No, no me dijo elige nada. Espera, espera, aquí está el auto por acá. No, por acá no. Por acá. ¡Ahí está! Esperame, esperame, esperame. No sé ni a qué le disparo, ¿no? Con la lluvia esta no veo nada, no veo nada. Ahí, ya sé que de algo le estoy pegando. Chocalo, chocalo ese. Estamos en fuego. Estamos prendidos a fuego. Creo que hay un tirano sabio, re... Bueno... No, creo que no. Ese... Ese de ahí que tira veneno vamos a matar. No se el duro en el justo. No sé que no lo lo has picado. Es que tendremos una caja de equilibrio. Ese de ahí... Veo el punto, pero el tirotero, que llamaba. Ni lo veo. Si fuera de día al menos lo ves. Ah, se rompió. Oh, oh, ¿qué pasó? Me muero, me muero. Ayúdame, ayúdame. Ahí va, ahí va. Oh, oh, ahí. No, no, no. Me mataron. No importa, lo voy a matar, aunque estoy casi muerto. Vení acá, vení acá. Toma, toma. ¿Puedo tirar granada así, muerto? No. Solo puedo disparar. ¡Caro! Ven aquí. Toma, toma. Oh, oh, oh. Estoy vivo. Corre. Agarra todo, agarra todo. LOL. Mirá el arma que tenía. Ostegosaurus. Vamos. Supongo que estará acá. Pero con esta arma, a ver, vamos a recargarla. Una especie de... Majin Goon o algo así, ¿será? Oh, oh. Oh, está grande. Toma. Oh, opa. No, 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 no. Corre. No, 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 no. Me mataron. No me mata nadie. Recarga. Toma. Toma. maldito y vos que te cruzas por entremedio toma 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 que me muero